El río soy, lo único que hiciste tú Puedes destruir, tú puedes destruir Con tu cerebro más alto, en su rol Tanto me cuesta, justo logró mi cuerpo Y un solo, de esas ganadas Ya no me cuesta, solo me cuesta, yo siempre quiero amar Ya no me cuesta, solo me cuesta, yo siempre quiero amar Aquí voy a tu hueco, me muevo tanto el corazón Tanto en mi delirio soy, lo único que hiciste tú Puedes destruir Aquí voy a tu hueco, me equivoco Mis alas llorando Tu ventas de incantación Soy el río, lo único que hiciste tú Puedes destruir Tú puedes destruir Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti En un lugar de usar la fuerza yo Debí dejarte a ver en toda mi Una guerra no fue mi intención Yo quería solo entrar en ti En un lugar de usar la fuerza yo Esto sea, lo único que hiciste tú No sé, seguramente Lo único que hiciste tú Azul Me callaba Y bandol Cámara ¡Aquí me la lloré, que no voy! Me da la pato en su corazón Con amor que derriba sol Pero mientras no existen tú Me guardas de unir ¡Aquí me la lloré, que no voy! Mis ojos duras de dolor Me trafica a ti Me voy a destruir Me voy a destruir Me voy a destruir